No te amo, Señor, yo me ves con su amor No te amo, Señor, yo me ves con su amor O yo con daño mentote, os molestan se nectote Nos averriconos, nos averriconos Vita nostra brevises, brevis finietur Preminos velocite, rapinos sacrocite Nevini parcedur, nevini parcedur No te amo, Señor, yo me ves con su amor No te amo, Señor, yo me ves con su amor O yo con daño mentote, os molestan se nectote Nos averriconos Nos averriconos Nos averriconos ¡Gracias! 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 Gracias.